O sea, Jesús realmente le pegó en el punto. O sea, el profeta dice que Dios, Jesús, ¿por qué él le preguntaba? Él le preguntó una vez a Dios, ¿por qué es que cuando él se iba de cacería y dice que él apuntaba la ardía en el ojo? Y justo le pegaba a veces dos centímetros fuera del ojo. Y era tan terrible para él que se ponía a llorar de impotencia, de rabia, etc. Era infeliz. Y los demás, oye, le pegué, miren la pata, le digo, donde sea que le daban ellos contentos. Entonces él le decía a Dios, Señor, ¿por qué soy así? ¿Por qué me duele tanto no pegarle en el ojo? Pero ¿por qué mis demás amigos están bien felices, así no le han pegado? Así lo asustaron, nomás la ardía y ya están contentos. ¿Por qué? Entonces dice Dios, Dios le dijo que lo había hecho así por causa de la palabra. Ahora, porque si uno dice, va a aportar la palabra de Dios, tiene que ser alguien que tiene que decidir. Si voy a disparar diez disparos, los diez tengo que dar en el blanco. Porque el otro dice, voy a disparar diez, que le pegue uno, basta. Eso no puede aportar la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque si hay alguien que cuando hay una situación o un problema, él no te dispara por disparar, él dispara directo al blanco. Directo a lo que realmente son las cosas. Entonces, en la primera venida de Jesús, la gente tuvo muchas situaciones de tener un encuentro correcto con Cristo y siempre terminaron mal con Jesús. A tal punto que lo querían apedrear a Jesús. Pero Jesucristo les dijo cuál era el problema. En San Mateo 23, les dice el versículo 23. Hay de vosotros, dice, escribas y fariseos hipócritas. Porque ya es más, la mente, el eneldo, el comino. Y de ahí lo más importante. La justicia, la misericordia y la fe. Todo eso es en el alma. No hay justicia en la mente, en el cuerpo. No hay ese sentido. No hay fe ni en el cuerpo ni en el espíritu. La fe es el mundo del alma. Entonces Jesús dice... Hermano, encontré cinco euros cuando te han perdido dinero. ¿De qué es? No, debería preguntar primero a quién le ha perdido dinero. Y luego se pregunta, ¿cuánto? Porque si no, dicen, ah, fue mío. No, hay alguien que por ahí le falte cinco dólares, digamos. ¿Qué es el hermano? No, no, no. Y si no aparece. Entonces. Más que 23, 23. 23, 23. Dice, dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Solo desde la fuera está bien. Pero. Esto era, dice, lo necesario, lo indispensable. Entonces, mire, dice. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Qué lenguaje de Jesús, ¿no? Uy, dice, eres tan ditadista, no quieres que te pase el mosquito. Ni un mosquito. Pero el camello es semejante animal. Ahí sí es que pase nomás. O sea, estás dejando pasar grandes verdades indispensables. Pero le pones tanto interés en las poquitos. Lo poquito son las cosas de afuera. El profeta dice, cuando tú vas a un restaurante, pides una comida y encuentras una mosquita ahí en la comida, lo demandas al restaurante. Todo sí encuentras una cucaracha, ¿no? ¿Por qué? A mi cuerpo no me van a dar cualquier cosa. ¿Y a tu alma? ¿Quién se vuelve exigente para su alma? Por eso el hombre que no está todavía en su estado correcto, nunca reclama para su alma. Pero todo su fuerza, su energía lo volca para reclamar para su cuerpo. Porque de todo modo, dice el creyente, debe exigir lo mejor. Porque ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero lo mejor para su alma. Entonces, como estás hecho de esa manera, el diablo que hace, lo dirige al ser humano que toda esa exigencia que debería ser para el alma, lo volca para el cuerpo. Y se vuelve exigente, solo para reclamar el cuerpo. Va para el cuerpo, si va a la tienda, quiere la mejor marca, si tiene dinero y tiene toda la posibilidad, es lo mejor de lo mejor. Para el alma, ni lo busca para empezar. ¿Sí? Entonces, cuando Jesús les dice por qué es que ellos están tan mal, cómo es que se colan el mosquito y se tragan al camello, les dice la solución. Porque Jesucristo no solo les dice el problema, les dice la solución. Miren la solución, el 25 dice. Ahí de vosotros, fariseos y hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso. Ahí está el problema. O sea, ¿cómo es que se están colando el mosquito y tragando el camello? Porque solamente están mirando que lo de afuera esté bien. Por eso dice, limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de robo y de injusticia. Si el alma, ni nos interesa. ¿Sabe qué dice? Fariseos ciego. Limpia primero. Mire lo que pone. Primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Esa es la regla. Si no limpia lo de adentro, lo de afuera nunca estará limpio, porque lo de afuera, ¿sí? O las manchas o cualquier cosa que pueda ser en la cara, si el hígado está mal, le puedes poner la crema que sea. A la semana vuelve otra vez. Porque el problema es el hígado. Es las cosas adentro. Si solucionas adentro, afuera, déjalo que solito se va las cosas. Exactamente la misma regla. Con la palabra de Dios. ¿Sí? Debemos lograr trabajar con la palabra de Dios para nuestra alma. Que luego las demás cosas afuera ya se vuelven fáciles. ¿Sí? Si es el hogar, que no podía respetar tu hogar, mirar de la manera correcta, todo eso empieza a tomar lugar. Porque el alma está limpia. Es como que he conversado una vez con un hermano. No recuerdo la ocasión. Pero el punto es que me decía esto. Que la esposa se porta mal. Pero él reconoce que también se porta mal. Y ha hecho cosas malas. Pero dice, yo le he pedido perdón. Yo le hablo, le digo que me perdone. Pero aún así, sigue portándose mal. Mire, Manoli, cuando tú tratas con personas, es diferente que estuvieras tratando con objetos. ¿Sí? Un fierro, un ladrillo, una lampa. Puedo hacer con ellos lo que sea. Y no me van a reclamar. Pero una persona tiene un alma. ¿Sí? Al animal le puedes fingir, porque no tiene alma. Le puedes decir, uy, el perrito, le puedes, no, caballito, o lavar el cerrito, lo puedes cargar. Pero muy adentro, a mí me gusta solamente desde un momento. Dicen, llévatelo. Hay sin oído, ¿no? Momentáneo. Pero el animal no percibe, si eres realmente honesto en tu interior, porque no tiene alma. Pero una persona, tú le hablas. Si le hablas desde la mente, en este caso, si es en el matrimonio, y le hablas, mira, yo sé que te fallé, perdóname. Sí, bueno, mira, ya no lo voy a volver a hacer. Si le hablas desde aquí, pero tus palabras realmente, no estás dispuesto a respetarlo, pase lo que pase. Si le dices que nunca más lo vas a hacer, pero si lo haces desde la mente, lo dices solo para que se calme. Después de un tiempo lo vas a volver a hacer. La persona ni siquiera entiende, hasta quiere creerte, hasta quiere perdonarte, hasta quiere estar bien, pero adentro tiene un alma, y el alma, si se da cuenta, la intención y la forma en la que tú le estás hablando. Y la persona ni entiende, pero reacciona con menosprecio. Ni entiende por qué. Hasta quisiera perdonarte y no puede hacerlo. Porque el alma reacciona a cómo la otra alma lo está tratando. Si con la mente, mira, tú sabes, perdóname, yo te respeto mucho, pero adentro del alma, dices, me da igual. Y la otra alma percibe, no tus palabras, la intención de tu alma, de la otra alma. Por eso que la relación no se vuelve correcta, porque solamente vas con palabras desde la mente. Por ejemplo, si tú le vas a decir a tu esposa algo, si has hecho algo malo y realmente le vas a mostrar que estás arrepentido, pero tienes que trabajar. ¿Para qué? Para realmente lograr respetarla, lograr amarla, pero desde tu corazón. Y cuando tú logras eso, ni siquiera le digas nada. La otra alma capta todo. Entonces, los problemas no es porque afuera está el problema, el problema está adentro. ¿Sí? El problema está adentro. A veces la esposa ni quiere estar molestándose, pero el alma de la otra persona percibe que tú vienes con malas actitudes y faltas de respeto a ella. Y le dice, ¿yo qué te he dicho? Ni te he dicho nada, ya te molesta. Claro, tus palabras no han dicho nada, pero tu alma sí está hablando. Y el otro alma está oyendo. Por eso el profeta dijo, piensa algo. A ver, a ver, a ver. Tú has dicho esto. ¿Pero cómo sabe? Porque el subconsciente del profeta estaba activo sin dormir. En cambio, nuestro subconsciente se activa cuando nuestro subconsciente se desactiva. En nosotros. Pero en un profeta no. ¿Sí? Pero el alma siempre está activa. A veces tú dices, si tu corazón es correcto, no tienes que decirle nada a la persona. Mira, tú sabes que yo te aprecio bastante, yo te respeto bastante, para mí tú significas mucho. No. A veces ni le dice nada, le dice ahora qué tal. Pero el alma de la otra persona lo percibe. Ese respeto lo capta. Ese aprecio. O el menosprecio. Por eso que nosotros estamos recibiendo lo que damos. ¿Qué dijo Jesús? Una ley. Aquí. En San Mateo capítulo 7. El versículo 12. Dice. Así que todas las cosas. Mira. Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros. Ya sea respeto. Así también haced vosotros con ellos. ¿Y por qué? Porque esto es la ley y los profetas. Que también. En otras palabras, Dios dice, yo me voy a encargar de que te pase solo lo que haces. De como tú te comportas con lo demás, de como tú piensas con lo demás, que te comportes contigo. ¿Sí? Y cuando tú haces lo correcto, puede que te deshonren 100 personas. Y nadie te honre. ¿Sí? Pero si Dios te honra, esa deshonra quedará tan en nada con la honra que Dios hace. Si tú estás haciendo lo correcto. En este caso, lo correcto que tenemos que hacer es con Dios. Si puedes hacerlo con Dios, lo harás con cualquiera. ¿Sí? Por eso, este es el amor a los hermanos. Que amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Si logro ser sincero con Dios, amar a Dios, ¿sí? Y en mi corazón tenerle respeto. ¿Sí? Por ejemplo, por eso es tan importante cuando uno lee de niño la Biblia. Porque cuando uno lee de niño, todavía está limpio y todo lo toma en serio, ¿ah? Porque cuando yo me leí en San Lucas, donde Jesús dice, el que me negare delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi padre. Como leía varias veces la Biblia, eso se me quedó bien grabado. Si tú me niegas delante de los hombres, yo te negaré allá. Y si tú me confiesas aquí, yo te confesaré allá. ¿Sí? Como dos años dejé de leer la Biblia, ¿sí? Y si adiós, no quiero ser cristiano. ¿Cuántos años tenía? Yo tenía 14 ya. Cada vez que yo quería hacer algo, irme de repente, los amigos me invitaban a una fiesta, algo, rápido venía. Si tú hoy me niegas, te negaría allá. Y yo sabía, él no miente, él no miente, él dice y lo hará. Tú tienes en tu corazón guardadas esas verdades. Y si lo logras respetar y valorar y no traspasarlo porque no hay nadie afuera que te lo diga, Dios lo hace por ti. Lo mismo. Lo mismo. Por eso yo digo, mire, tenemos la posibilidad de predicar a muchos hermanos. Es paradójico. Porque todo, todo en la espera religiosa dijeron, te cerramos puertas, no vas a predicar, y te, ¿no? Mala fama y todo eso. ¿Por qué? Puede que te deshonre mucha gente. Si Dios ha decidido honrarte, ¿quién puede pararlo? Eso debe estar seguro en nosotros. Pues yo a veces lo digo con los hermanos o hermanas, a veces, ¿no? Uno puede quejarse y decir, mira, ¿no? Tal vez el esposo se porta mal, tú puedes arreglar eso. Si tú logras hacer fuerte tu honra, tu respeto y tu amor a Dios de una manera poderosa, así él quiera deshonrar, que no lo va a poder hacer. El profeta dice cuando Colombo fue allá a querer hablar con el rey, el rey agarró y le dio la espalda. Primero dice, no dejaron, cerraron las puertas. Él empezó a entonar una canción que era tan poderoso el audio que rompió la cerradura de las puertas. Y entró. Y cuando entró, el rey vio que entró, le dio la espalda. ¿Qué hizo Dios? Dice, le prendió fuego al trono. ¿Sí? De todo modo, tuvo que levantarse y atender. por eso Dios decía, honraré a los que me honran. Hay ganancias, hermanos. Las demás cosas. Por eso que, ¿sabes cuál es el problema? El problema que a Jesús le falta gente que hable bien de él y que le diga a los demás, no te conviene portarte mal con él. pórtate bien que él tiene preparado lo mejor de lo mejor para ti. En vez de eso, tenemos amigos que nos instan a deshonrarlo, que nos instan a tratarlo mal a él. Y como Dios no viene y dice, ¡Ey, ey! No me levanta la voz, no me reclama porque él deja que mi decisión sea absolutamente por mi propia ecogencia. Entonces, ¿qué nos conviene en este caso? Buscar gente que me anime y me diga, no le falles, ¿sabes? Él no merece nuestra falta de respeto. Él no merece que tratemos mal su palabra. Él no merece que nos dio su gran mensaje y lo dejemos por ahí arrinconado. Necesitamos un compañerismo que nos motive a ser grandes adoradores, a vivir una vida grandiosa, a infidelidad, en amor y en respeto a Dios y a su palabra. Y eso hay que buscarlo. Hay que saber invertir en nuestro tiempo con gente que nos anime hacia eso. ¿Sí? Hay que estar siempre en acción buscando hacer fuerte nuestra relación con Cristo. El día que nos aquietamos es como Efe. Terminó cayendo, luego a Esmirna, a Pérgamo, hasta que llegó a la odisea. Pero en medio de la situación más oscura, ¿sí? Dios llama a un pueblo sal de Babilonia. Y esta vez es para que esa gente escoja cuál es el camino de Sion. con eso es lo que yo quiero. No quiero con Dios un pacto por si acaso contemporal, eterno. Dice que eso nacerá de la gente. Ellos dirán eso, dice, porque yo quiero un pacto eterno con Él. ¿Sí? Porque eso es lo que Dios dice en Jeremías 31. ¿Sí? Yo quiero, dice, un nuevo pacto, un pacto donde mi ley esté en su mente y en su corazón. Y luego aparece un pueblo y dice, yo también quiero ese pacto eterno contigo, contigo yo no quiero. O sea, Él dice una cosa y ella también lo quiere. Esa ha sido una donidad perfecta, hermano. Y realmente es glorioso caminar de esa manera. Nadie en todos los dos mil años de iglesia ha hecho una obra que la Biblia propetice, que será hecha por la novia del filho. Muchas mujeres hicieron el bien, tú lo sobrepasas a todas. ¿Se da cuenta cuando el hijo que vino de Ruth, de la unión de Ruth y vos, que era? Su nombre, dice el profeta, significaba adoración. Le dijeron que ella era mejor que siete hijos. Hablando que la unión de Ruth y vos trae una realidad mejor que todo lo que este tiempo de las siete décadas, de las siete edades han pasado. Una adoración impresionante, porque la adoración, el adorador que era el que tenía que ir con su cordero, con su sacrificio, con su harina. Pero quiera la harina, quiera el sacrificio, ¿sí? El medio por el cual sus pecados iban a ser perdonados. ¿Qué es eso? Jesús Cristo. Entonces, el adorador va, abraza a su cordero, es abrazar su novio y le dice, Señor, Eva ha deshonrado a este novio, pero yo no estoy de acuerdo con ella. No quiero pertenecer a esa raza que es madre de todos los vivientes. Quiero pertenecer a la madre de los primogénitos de Dios. ¿Sí? Eso es lo que es la novia, los primogénitos listados de los cielos. Entonces, de esa manera llevaba, nadie podía presentarse a Dios con las manos vacías. Nadie. Todos tenían que llevar el sacrificio y ese sacrificio era tipo de la palabra de Dios, tipo de Cristo. Por eso, cada vez que yo me presento ya sea un compañero o un culto, yo no puedo presentarme sin la palabra de Dios que haya trabajado. ¿Por qué? Es que ya me presenté el año pasado. Para tener ese cordero tengo que haber trabajado cuidándolo o ganando dinero para comprarme el cordero o el becerro. Era algo que te costaba. ¿Sí? Hasta la harina te costaba bien, bien, bien sembrar el trigo o bien comprar la harina. El más pobre llevaba harina. El otro lleva su cordero, su becerro. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Igual. Yo ya vine la vez pasada tal vez a un servicio y estudié la palabra de Dios. Esta semana si voy a ir al servicio tengo que trabajar para llevar también otra vez el cordero. Y cada día que llevas más y más y más hasta el punto que llevarás un día a la plenitud, comerás todo el librito. Bueno, que tú dijiste, si no me comes no tendrás vida eterna. Porque Él vendría en forma de palabra. ¿Te acuerdas? Por eso, hermanos, eso es lo que realmente es el objetivo de Dios al enviar su mensaje. No solamente es una vida religiosa, es simplemente mostrarle a Dios. No quiero deshonrar, no quiero tomar a Dios en un compromiso que no sea eterno, que no sea para siempre. No es justo que yo tome mi relación con Dios de menos respeto que a una unidad de matrimonio natural. Lo tomamos en serio, ¿no es cierto? La mujer una vez que se convirtió, una vez que se casó, ya no anda. De repente le dicen, sus amigos lo encuentran, ven para acá, vámonos de fiesta. Tal vez se sonríe y le dice gracias. ¿Por qué? Ya tiene matrimonio. Pero eso no es más grande y no es más sagrado que el matrimonio con Cristo. Entonces lo justo es que si logramos y deseamos un respeto del uno para con el otro en un matrimonio natural, cuanto más a Jesucristo, que es el verdadero matrimonio. Porque ese matrimonio pues termina dejando de ser y es hasta que la muerte, la muerte te separa. Pero en este caso la unión con Cristo del esposo, la pareja, no muere. No muere. Por eso que era pacto eterno. Gloria a Dios. Pero no es difícil captar el tema, ¿no? Sencillo, tío. Gloria a Dios. Una pregunta, hermano. Sí, hermano. Acerca de de la nube sobrenatural que usted antes en la predica hablaba de los niños que veían veían al profeta, ¿no? Sí. Ese es un acontecimiento muy hermoso. Realmente me gustaría que nos explique más detalladamente sobre ese suceso maravilloso que el profeta dice que Dios lo llevó a la montaña, ¿no? Sí. Para revelarle ahí los siete sellos. No, ese fue el tema exacto de casamiento y divorcio. Ah, el tema. El tema de casamiento y divorcio porque era 65, los seis eran el 63. Ya. y cuando lo llevó a la montaña era para revelarle ¿por qué? Porque dice cuando él recibió el entendimiento de lo que es casamiento y divorcio el tema dijo Dios mío no lo puedo predicar. Es algo terrible. ¿Por qué? No hay divorcio. Eso es todo en toda la Biblia. No hay. Y miró a toda su congregación dice que cada uno tenía dos, tres, cuatro compromisos ya atrás. Dios mío dijo esto lo saca del cuadro a todos. Esto lo deja sin nada. Entonces Dios le dice vamos a la montaña yo te voy a enseñar cómo. ¿Por qué? Porque dice Dios lo dijo Señor ¿y cuál es la solución? Dijo no hay solución. ¿Qué escritura da la solución para el adulterio? No existe. Y entonces el profeta dice pero hay una una pequeña posibilidad que Dios abrió en la Biblia y lo abrió con los dos escribas de la Biblia. El escriba del Antiguo Testamento que era Moisés y el escriba del Nuevo Testamento que era Pablo. la única posibilidad dice es esa. ¿Cuál era? Dice cuando le dicen aquí en le dicen aquí a a Jesús ¿Qué me parece que es el 19? El 19.4 Dice Él respondiendo le dijo ¿No habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los fríos? El 6 dice no son dos sino uno por tanto lo que Dios respondió lo separa el hombre es lo que Jesús le dice ¿Sabe qué le responden ellos? Le dijeron ¿Por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Ellos dijeron ah ya le atrapamos porque Moisés dijo que lo pueden repudiar y Moisés dijo eso ¿Sí? Y Jesús les dice Él dijo por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió dicen eso no era doctrina de Dios era la permisión de Moisés Él lo permitió y eso fue por la dureza de vuestro corazón Moisés lo permitió entonces dice ¿Por qué? porque todos esos problemas dice que eran conflictos eran peleas y todo Señor ¿Qué hago? Dios le dio a Moisés una opción si hay algo que tú ves permíteles tú pero Dios no puede permitir el divorcio Dios no puede permitir el repudio Señor entonces permíteles tú Moisés les permitió porque él estaba a cargo de todo ese pueblo y le encaran a Jesús y le dicen Moisés dijo no dijo Moisés no dio la palabra Moisés os permitió esa fue la permisión de Moisés y luego encontramos aquí también Corintios Corintios a ver qué dice pero los que están unidos en matrimonio mando yo perdón mando no yo sino el Señor no se reparen del marido se reparen que se enganchados o reconciliven con tu marido no es mandamiento exacto esto porque Dios me concede a mí me permite a mí no es mandamiento por eso el de Moisés no era mandamiento de Dios era que yo le permitía y eran los dos escribas de la Biblia los únicos que hicieron eso ambos vino la columna de fuego a revelar la palabra de Dios ambos en el antiguo estamento Moisés se encontró con la columna de fuego en la zarza en el nuevo estamento Pablo se encontró con la columna de fuego en el camino a Damasco entonces la salida por eso el profeta dice y ahora qué hago Señor porque la gente me divorcio no puedes entonces Señor qué hago ahora entonces le dice vamos y desciende la misma columna de fuego que descendió para darles a ellos si ustedes lo permiten Dios lo iba a respetar porque le permiten sus profetas pero no era que era el mandamiento de Dios y sólo a ellos se les dio esa salida entonces el profeta dice aquí en el mensaje ya casamiento y divorcio mira dice aquí en el 300 306 o le damos desde antes porque te habla de cómo es que la nube estaba ahí dice el 301 o desde 300 ya 300 dice 300 el otro día sabiendo que cuando les digo algo tiene que ser así dice el Señor yo tenía las escrituras así como él me las había revelado pero dije Señor y Dios qué puedo yo decir a esta congregación porque habrá muchas separaciones hermano y cuál es mi situación está sin adulterio y la mía adulterio adulterio y ahora tú dices Señor habrá habrá muchas separaciones habrán hombres sentados en el balcón en el jardín en todas partes pensando la debo dejar y mujeres pensando debo dejar a mi esposo qué debo hacer yo dije Señor qué puedo hacer yo porque al recibir la verdad de lo que era eso y ahora qué hago Señor no solo es predicar ahora una vez que termine de predicar esto esto va a ser pues ¿ah? así qué hago entonces dice algo me dijo sube allá a la montaña yo te voy a hablar y mientras yo estaba dice ahí en la montaña no sabiendo allá en Tucson dice que ahí en Tucson le estaban viendo pero aún las maestras llamaron la atención de los niños mi hija y en otras partes de la escuela diciendo miren hacia aquella montaña allí hay una nube ámbar con apariencia de fuego subiendo en el aire y bajando subiendo en el aire y bajando veían dice la montaña literalmente veían ahí la nube las escuelas venieron a la clase señora Evans dice usted está presente Ronnie está presente dice yo volví pasé por la gasolinera de la familia Evans y este joven antes de que yo conociera lo que iba a decir me tomó por sorpresa cuando dijo hermano Brian usted estaba en aquella montaña ¿no es verdad? yo dije Ronnie no ¿qué estás diciendo? para ver su reacción muchas veces cosas suceden yo no lo comento a la gente el asunto porque el profeta no sabía si la gente lo está viendo yo pensaba que nadie estaba viendo eso ¿sí? ¿qué le dice el profeta si me sorprendieron? entonces yo no lo comento a la gente el asunto es que uno ve tantas cosas sucediendo que le llegan a ser muy comunes ¿ve? por eso que yo ni las comento le pregunté a Ronnie y él dijo yo le puedo señalar a usted exactamente donde usted estaba dijo yo llamé a mi mamá nos paramos aquí mismo observamos esa nube subiendo y bajando yo le comenté a ella tiene que ser el hermano Brian que está ahí en alguna parte ahí y es el Dios hablándole y eso era justo para este sermón de casamiento y divorcio que nos hablaba del pacto eterno con Dios de la unión matrimonial con la palabra de Dios ¿se da cuenta? y toda la ciudad lo estaba viendo un día cristalino y sin nubes y ahí estaba esa gran nube de color ámbar detenida ahí bajando como un embudo luego subiendo y ampliándose amigo dice con esto estamos terminando luego se pueden ir entonces fue cuando esto me estaba siendo revelado lo que les voy a decir en estos momentos no fallen en captarlo vean estoy hablando únicamente a nuestros seguidores lo que me están siguiendo a mí ya este mensaje solamente no es para los de afuera noten que ante Dios Dios testificó esto es únicamente para este grupo porque el profeta no podía permitir allá afuera a la gente que ni siquiera le quieren ni oír si Dios le dijo por aquello que realmente han decidido oírte y creerte y escuchar lo que predicas tú les puedes permitir eso pero tienes que aclararle bien ahora dice encontramos este enredo por causa de mucha teología mal interpretada porque predicadores les permitieron eso no no es eso correcto dice precisamente por eso ustedes mujeres y también varones se casaron por segunda vez por causa de teología mal interpretada ahora quiero mostrarles algo que él me dijo que le dijo Dios allá dice mira si Dios nuestro creador le hicieron la pregunta cuando estuvo aquí en la tierra ese es San Mateo 19 a Jesucristo dice y cuando apareció su profeta el libertador Moisés ahí en Egipto para sacar a los hijos de Egipto y llevarlos a la tierra prometida y Jesús acá nos dice que Moisés vio al pueblo en esta condición en esa situación terrible entonces quien hizo Moisés les concedió carta de divorcio por cuanto la situación era tal que Moisés se encontró dice por ejemplo dice pues que sufra bueno o sea la situación era terrible sufriendo los hogares entonces pero Dios permitió que Moisés aquel profeta enviado al pueblo le permitió concederles esta carta de divorcio y en primera de Corintios capítulo 2 6 y 15 y 15 el profeta dice del nuevo testamento Pablo quien se encontró con la misma situación en la iglesia dijo él dijo digo yo no el señor aclaraba Pablo digo yo dijo no el señor correcto por razón de la situación del divorcio esto no fue así en el principio pero que eso se aclaró bien en el principio no fue así Moisés lo permitió Pablo dijo ciertas cosas pero no es que en el principio fue así pero a Moisés le fue permitido y Dios lo reconoció como justicia y Pablo también tuvo ese derecho cuando allá halló a su iglesia en esa condición ahora ustedes creen que esto es la verdad y creen que procede de Dios y por la vindicación de su nube y su mensaje lo cual me ha traído hasta aquí no debería Dios allá sobre la montaña permitirme a mí hacer lo mismo y permitirles a ustedes que sigan así como están y que jamás vuelvan a hacerlo o sea es tan grave eso que de parte de Dios no hay salida pero por cuanto eres el mensajero enviado tú permíteles y yo lo respeto si tú lo permites que queden no peguen más claro él no dice el primer de Corintios 7.12 7.12 sí pero el primer de Corintios sí entonces el profeta dice hizo con Pablo eso entonces a mí me dijo señor yo no sé cuál es la salida entonces mira como Dios le muestra su salida siempre escritural dice a Moisés se le permitió porque él le escriba a Pablo porque él le escribió del Nuevo Testamento y al profeta porque era el que revelaba el Antiguo y el Nuevo Testamento nada más y a los tres se le apareció la columna de fuego entonces por eso por eso es una salida si no fuera por eso no hay salida no se puede arreglar eso por eso cuando el mundo la denominación o algo dice está arreglado no está arreglado porque no hay Biblia que arregle eso ¿se da cuenta? eso no es algo sencillo por eso dice Dios me permitirles a ustedes que sigan como están pero que jamás vuelvan a hacerlo siga cada quien con su esposa y vivan en paz porque la hora es demasiado tarde la venida del Señor está la mano no tenemos tiempo para separar todas estas cosas pero dice no se atrevan ustedes jamás a hacerlo de nuevo estoy hablando únicamente a mi congregación usted dice Dios me dio testimonio de eso ahí en la montaña que yo podía decir esto una revelación sobrenatural por razón de la apertura de los siete sellos y esta es una interrogativa en la palabra de Dios permíteles que sigan y entren así como están y no peguen más por eso mira dice el 314 así no fue en el principio correcto y no será así en el fin por eso el principio vuelve al fin pero las condiciones modernas como siervo de Dios yo no diré que soy profeta pero creo que si no soy enviado en esa capacidad entonces estoy preparando el terreno para cuando venga así que con las condiciones modernas yo les mando que vuelvan a su hogar con su esposa ahora mismo si usted está contento con ella viva con ella críen a sus hijos en el temor de Dios pero Dios tenga misericordia de usted si alguna vez lo vuelve a hacer y críen a sus hijos para que nunca hagan tal cosa críenles en el temor de Dios y ahora que están como están prosigamos en esta hora tan avanzada que estamos viviendo prosigamos a la meta del supremo llamamiento en Cristo en donde todas las cosas son imposibles dice en el 316 Señor ahí está orando ya Señor Dios te damos gracias te damos alabanza tú eres el gran Jehová quien le permitió a Moisés aquel siervo quien podía decir a su pueblo que podía decir a su pueblo Dios tú le permitiste darle una carta de divorcio Pablo el gran apóstol que fue el escritor del nuevo testamento así como Moisés fue el escritor del antiguo testamento Moisés escribió las leyes una dispensación de las leyes las palabras de muchos de los profetas fueron inyectadas pero Moisés escribió las leyes y tú les prometiste a él que les escribiera una carta de divorcio por causa de la dureza de su corazón y el gran San Pablo siendo el escritor del nuevo testamento también pudo hacer tal declaración yo hablo en vista de estas condiciones hablo yo no del Señor así también es hoy Señor en el fin del mundo mientras estamos aquí bajo la misericordia de Dios sabiendo que pronto habremos de dar cuenta de su presencia que tú has hecho tanto Señor a la vista de esta gente estoy seguro que ellos agarrarán de esto como si estuvieran directamente delante de ti y dando testimonio hoy día que muchos están sentados aquí que vieron la señal en la montaña donde los ángeles de Dios bajaron en el torbellino donde vino en los siete ángeles a donde fue desenvuelta la revelación de los siete misterios y aquí el mismo ángel en la misma dirección en la misma montaña el día que esto fue revelado Dios te ruego que tu pueblo regrese a sus casas agradecidos que Dios les haya extendido esta gracia y yo únicamente le he hablado al Señor con permiso y solamente lo digo con permiso tu Señor permite que la gente se haga agradecida y nunca jamás intente cometer ese pecado y que jamás intente cometer ningún pecado sino más bien que te amen con todo su corazón y es que la familia sea feliz y creen a sus hijos en el temor de Dios por eso es algo serio algo sagrado por eso hermano esa es la razón de amar y trabajar por conocer las palabras de Dios es la única salida que tenemos es la única salida y es la mejor porque es la provista por Dios y obviamente Dios solo provee una verdad no más verdad gloria a Dios ya tapate 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 y